Música Civismo, talento estudiantil y mucho colorido se vivió en los actos festivos por los 22 años de vida parroquial de Sixto Durán-Vallén del Cantón 24 de Mayo. La viceprefecta Kelly Buenaventura participó de los eventos. En el acto solemne, la viceprefecta de Manaví invitó a todos a unirse para trabajar en proyectos productivos, turísticos y en especial de reforestación. Les invito a que marbolemos esa bandera para que nuestro Manaví no quede seco para reforestar. Quiero que se haga un compromiso de la ciudadanía y de las autoridades y se pongan de pie y hagan un juramento, una promesa en la que digan vamos a reforestar, vamos a luchar por este medio ambiente que nos pertenece y al cual Dios nos dio un paraíso. Desde el primer mensaje del prefecto, sinceramente me ha impactado. Él quiere integrar y quiere conectar a todas las parroquias con su cantón y a todos los cantones con toda la provincia. Durante su visita 24 de mayo, la viceprefecta aprovechó para realizar recorridos por comunidades como el Porvenir en la parroquia Novoa, donde se inspeccionaron obras hídricas. Además, llegó a la comunidad Río Chico, donde se verificaron trabajos de mejoramiento vial que realiza el Gobierno de Manaví. Gobierno de Manaví. Desarrollo y equidad.